Tu vida es unidos, te vas en los sueños, Le vas a ver la luz en la gala. Es mi bebé, yo no soy la mata. Ya se va a ser mi deslizante, Te vas a ver mi soporte, Te vas a ver la suerte, Te vas a ayudar de hacer, Te vas a ayudar de escuchar, Te vas a perder, Te vas a ayudar de hacer, Te vas a dar a mi cuerpo, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Chocolaté Vamos a bailar, es una cumbia, hombre Para que se pongan a bailar, dice Si te olvidas de chocolate, es que se me tocó el chocolate Si te olvidas de chocolate, es que se me tocó el chocolate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!